Buenos días, estimados estudiantes, siendo hoy 4 de junio, vamos a dar inicio a nuestra sala foro en Ciencias Naturales. La unidad 6 nos hace alusión a la Tierra y vamos a hablar sobre las placas tectónicas. Esta conducción va a estar dada por Kelly Molina y los panelistas serán Ayabaca, Cacuango, Caldas, Calle, Ceballo, Condoy, Contento, Enderic. La pregunta será, ¿cómo se formaron los continentes? Abordaremos la teoría de la Pangea y la Deriva Continental. ¿Qué es la teoría de la Deriva Continental? La Deriva Continental es el desplazamiento de las masas continentales unas respecto a otras. Esta teoría fue desarrollada en 1912 por el alemán Alfred Wege, a partir de diversas observaciones, empíricos, racionales, pero no fue hasta la década de 1960, con el desarrollo de la técnica de placa, cuando pudo explicarse de manera adecuada el movimiento de los continentes. Ahora sí pueden intervenir, por favor, los panelistas. De Pangea se formaron dos supercontinentes, Coruana al sur y Laurasia al norte. Con el paso de los millones de años, estos dos también se fragmentaron, formando los continentes que conocemos actualmente. La forma original de la Pangea era una masa de tierra con forma de U o C, distribuida a través del Ecuador. Ya que el tamaño masivo de la Pangea era muy amplio, las regiones internas de la tierra debieron ser muy secas. Por la falta de precipitación en el gran supercontinente, los animales habían podido emigrar libremente. También les damos paso a los oyentes a realizar comentarios o alguna pregunta a cada panelista. Es para todos, pero en general. ¿Cuánto tiempo se demoró en darse la Pangea y cómo se da? Se estima que Pangea se formó a finales del periodo carbonífero hace aproximadamente 335 millones de años. Mi pregunta es, ¿cómo se separó la Pangea y por qué se separó la Pangea? Yo respondo. La Pangea se separó con producto de los cambios y movimientos de las placas cetónicas. ¿Alguna pregunta más? Yo ya tengo una pregunta. ¿Nos podrían explicar el movimiento de las placas cetónicas para que todo esto, para que el separamiento de la Pangea pueda haber sido? Bueno, en lo siguiente tenemos la explicación sobre las placas cetónicas, lo que Dayana quería saber un poco. Aunque parezca que la superficie de la Pangea es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convención. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes. Crea las montañas y, tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el magma. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forman nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir los efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. Una corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Y a continuación tenemos nuestra conclusión, que es que la superficie de nuestro planeta se mueve debido al intenso calor en el núcleo de la Tierra, el cual es que hace que se muevan las rocas hundidas dentro del mar y ocurren un choque de placas que se deslizan y todas. Esto es que haya terremotos ni erupciones volcánicas. El tema ha sido muy interesante ver un poco cómo esa evolución también del planeta ha tenido mucho que ver con el modelamiento de la vida. Y tenemos la famosa gran teoría de la Pangea. Webner, pues explica que en algún momento dado, el planeta tenía un megacontinente. Todo estaba unido. Pero aparentemente, gracias al movimiento de las placas tectónicas, ha hecho que se separen estos continentes, se fragmenten. Desde los Andes a los Apalaches en América, de los Alpes y Pirineos en Europa Occidental, al Cáucaso y los Montes Urales, componiendo una frontera con Asia, de la Cordillera Australiana a la Cordillera de Atlas en África, y aún las montañas de la Reina Maud en la Antártida Oriental, y la más famosa del mundo, la Cordillera del Himalaya, que es adornada por la montaña más alta del planeta, el Éveres. En todos los continentes, con sus elevadas cumbres, alturas macizas y desfiladeros, las regiones montañosas nos atraen para escalar, superar límites y contemplar los majestuosos paisajes de otro punto de vista, mucho más alto. Pero, ¿sabías que el origen de todas estas montañas está en el choque entre las placas de la corteza terrestre? En este episodio, conoceremos cuánto la tectónica de placas ha moldeado nuestro planeta. Además, ya es consenso entre los científicos que en el pasado hubo una vasta y única porción de tierra seca, la Pangea. ¿Tendría entonces la tectónica de placas el poder suficiente para fragmentar un supercontinente? ¿O sería necesario un conjunto de factores para conseguir la división de las placas? Al final, ¿cómo fue liberada tan grande energía? La biología, pues también sienta una tesis que explica el parentesco entre especies del continente, separados por océanos. La paleontología es una idea también que sienta en los foros. Cinco. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah! 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 Una cosa muy extraordinaria, por ejemplo, que sucedió hace algunos años atrás, pues ya se hablaba de algunos estudios que demuestran sobre la existencia del primer dinosaurio en el Ecuador. Yamanosaurios lojaenis es el nombre oficial con el que se ha bautizado a los restos fósiles del primer dinosaurio descubierto en el Ecuador. El nombre hace alusión al sector en donde fueron encontrados sus restos en la parroquia llamada del cantón Galvas en la provincia de Loja. Donde posiblemente están algunos de estos vestigios fosilíferos de lo que corresponde a estos dinosaurios. Entonces esta geología del río Playas, pues es una secuencia superior que está aflorando más en superficie, ¿no? En relación a las otras formaciones que se encuentran justamente mucho más profundas, ¿no? Un grupo de investigadores de la Universidad Maimonides de Argentina y de la Universidad Técnica Particular de Loja han hecho oficial esta información, producto de una ardua investigación que inició en el 2017. Según este estudio, por la morfología, tamaño y edad, sugieren que está relacionado con el neoconsaurios que vivió hace 85 millones de años en la Patagonia Argentina. En las prácticas de campo, sabiendo ya las procedencias de los elementos fosilizados que reposa en el INPC, se enmarcó una investigación en el contexto geológico en el cual se enmarcaron estos elementos fósiles. El nuevo dinosaurio latinoamericano es un titanosaurio del Cretácico Superior, que es una división de la escala temporal geográfica de la era mesozoica. Su primera reconstrucción paleoartística nos permite conocer cómo habría sido físicamente. Los restos fósiles encontrados como un sacro parcial, una vértebra parcial, caudal media y varios huesos asociados a las extremidades del llamanosaurus lojaenis permiten determinar que pertenece a un grupo llamado saltasaurinos de pequeño tamaño que medía hasta 6 metros de largo, robusto y con coraza protectora. Este descubrimiento permitirá que continúen las investigaciones que determinen si existen más restos de dinosauros en la provincia de Loja y el resto del país. Con cámaras de Jorge Cuadrado, María del Rocío Coronel, 24 horas. Mi profe y yo una vez había leído que como antes la Pangea se fue separando para formar ahora los continentes, en millones de años más puede volver a unirse y formar de nuevo a la Pangea que, o sea, es súper importante. Gracias por ver el video.